Hola chicos, ¿qué tal está? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria. Aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Me está cayendo el sombrero, Carolina. Póntelo. En esta ocasión haré la reseña de un libro que amé y que había grabado anteriormente, pero después me di cuenta de que estaba bañado, así que no podía hacer más nada. Este libro lo leí por recomendación de una búsqueda dominicana, Lucero Ducos, Lululites, y lo amé. Este fue... ¡Ey! Esa música, bájela, la tengo grabando, por favor. Y simplemente lo amé. Fue una de mis lectores favoritas desde el año y es... Love Angelato de Jenna Evansworth. O sea, este libro, desde afuera hacia adentro es una preciosidad. Básicamente, Love Angelato es la historia de una chica llamada Carolina. Ella es una adolescente sumamente normal que está pasando por un momento difícil de su vida. No es ningún tipo de spoiler, pero su madre tiene cáncer, de repente se lo detecta y fallece. Entonces, su madre le deja informaciones y le deja entradicho de que tiene que vivir un tiempo en Italia, específicamente en Florencia. Allí ella pasó parte de su adolescencia, o sea, la madre de ella vivió muchísimas experiencias cool. Y ella quiere como que su hija también se olvide de que su madre murió, que conozca personas, que vea nuevos lugares y que trate de distraerse un poco ante esa pérdida. Porque ella es hija única y se crió su padre, entonces es un momento un poco difícil. Así que durante el verano, la chica se va a Italia y se muda a casa de un amigo de la mamá. La verdad es que el amigo de la mamá vive en un cementerio y está como que, o sea, es en serio que mi mamá decidió mudarme a un cementerio. Después de que ella se muere, o sea, fue algo muy chocante para ella. Y a partir de ahí va transcurriendo la historia. No es algo súper wow, ni cliché, pero hay algo tan lindo en el libro que no puedo contar. Específicamente, este libro tiene frases hermosas, es muy corto, lo leí como en tres días. Tiene aproximadamente 300 páginas o 200 páginas y es súper ligero, lo lees en una sentada. También conoces muchos lugares de Italia, específicamente de Florencia, monumentos, puentes. También ella muestra en el libro su amor hacia el gelato, que es el helado tradicional de Italia. Y es como que tan lindo y refrescante que cuando yo pienso en él, no sé, en un monumento de una felicidad muy muy grande. Y obviamente, en el libro, les voy a decir algo muy importante. Se supone que la madre le deja un diario a su hija sobre las cosas que ella hizo durante su adolescencia. O sea, cuando la madre era adolescente que vivía en Florencia, ella escribía diario Pensamientos. Entonces, ese se lo mandó a su hija como para que ella sepa lo que en realidad vivió su madre durante su adolescencia. Y, no sé, fue una idea muy original. Creo que es un libro muy bueno. Le di cuatro siglos, tres siglos, tres siglos, tres siglos. Va a haber una segunda parte del libro que se estará dando en Irlanda, si no me equivoco. Y sí, chicos, así que hice este video. No quise hacer algo súper largo porque, obviamente, o sea, no todo es más decir que este libro es romano. O sea, porque se llama Lo Parque Data, de modo que va a haber, o sea, tiene que haber romano, se va a matar en Italia, un país súper, súper cursi. Así que, básicamente, así que hice este video. Espero que les haya gustado. Si han leído este libro, por favor, déjenme en los comentarios. O si han leído libros diferentes o más bien parecidos a eso, también lo pueden decir. Recuerden que tengo unas series sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y mi blog. Que me pueden escribir siempre, siempre, siempre. Si los gustó este video, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos directores. O sea, yo hasta le combine con la portada del libro y yo quiero viajar a Italia, por favor, para también escribir un diario porque, o sea, no está de paz. Y sí, chicos, espero que les haya gustado y pueden decir en los comentarios de este video si quieren ver en el canal. Así que, bye. Muchísimas gracias. Bye.